Junior. ¿Y tú qué? Pues, Junior. Junior, vete a tu cuarto, mijo, a jugar. Yo, yo ahorita voy a ver el juego de mi Atlético de San Luis. Oye, vieja, este, te iba a decir, este, hazte unas palomitas o unos churros, ¿no? Hazte. ¿Yo? Pues sí, es que voy a ver el juego de mi Atlético de San Luis y adivina qué. Invité a ver el juego a... ¿A quién invitaste? Pues a tu carnal, el poncho. ¿A mi hermano? Pues a tu carnal, el poncho, pues sí, a tu hermano. Si tú bien sabes que yo ni siquiera me hablo con él. ¿Para qué lo invitas? Pero pues yo sí me hablo con él. Es más, para que no te sientas sola y no te sientes cómoda, pues va a traer a su esposa a la guicha. A la guicha, ay, no. Pero sí sabes bien que me cae gordisísima esa vieja. Pues sí, pero pues yo cómo va a saber que te cae... ¿Para qué los invitabas si yo ni siquiera me hablo con él y menos con esa vieja corriente? Pues el poncho me dijo, ¿qué onda vas a ver el juego de mi Atlético de San Luis? Ya ves que tú eres de San Luis y ustedes son de San Luis. ¿Y de dónde acaban haciendo tú al San Luis? Pues... Tú ni siquiera le vas al San Luis. Ay, tú cómo sabes, mujer. Sácate esa camisa. Ay, chihuahua, pues es que yo quería traer la de San Luis ahora. Pero pues, ah, tú siempre descubriéndome. Sí, pero pues es que yo, yo... No quiero que te vuelvas a poner esa hermosísima camisa. Ya sé, ya sé que es de Junior. Está en Junior. Esa camisa además es chapa. Tu mamá te la compré en la pulga. Las buenas son estas, aunque pierdan. La que traes es de la pulga. Sí, está buena, vieja. Este, nada más quiero que te hagas unos churros o unos doritos. No, no voy a hacer nada. Ya es mi tiempo de descansar. Traje un docecito para pistear con el poncho. Ah, y todavía le compras cerveza. Tú, pues... Y todavía quieres que yo le cocine. Ay, no. Bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Que me vaya yo a verla a su casa. Tampoco, también te enojas porque me voy a ver el juego a su casa. ¿Qué no lo puedes mirar aquí solo? Aquí tienes tele también. Pero solo no es igual, mujer. Es una cosa que no te puedo explicar porque no lo entenderías. Sí, sí la entiendo. No, a ver, ¿por qué no vienes a ver acá conmigo mis novelitas? Eso es lo mejor. Pues si ni siquiera invitas un docecito, ¿cómo quieres que vean las novelitas? Tú debes de traerme un doce a mí. Es que llorar en mano, no. Si vas a llorar, que sea con una amargocita o algo. ¿Tú quieres que lo miremos tus novelas así a cerca? Amargosa me haces mi noche. Como quiera, ahí viene el poncho. No, 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 ni le abro la puerta. Ay, ay, ay. No, no me importa que me escuche. Entonces me voy. No, no le abran la puerta. Pues quién te entiende, mujer. Mándale un mensaje y dile que ya te vas a dormir. Y no quieres que vaya tampoco. Pues entonces quién te entiende. Déjame. Vengo de trabajar. Ya llevé a los niños a las matonas porque no tenían nada que comer. Y yo, y ahorita quiero ver el juego un ratito. No. Tú te puedes ir a la recámara. No, porque aquí pongo mis novelas y cuando voy para el cuarto no me pierdo ni un capítulo. Nada, nada, nada. Pero pues nomás grábala. No la quiero grabar. Yo voy a ver el juego aquí. La quiero ver en vivo. Y a todo color. No. Ahí voy, poncho. Pásale. No, 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 no. No lo quiero aquí en mi casa. Pero entonces me voy allá con el poncho, entonces. No. Ahí viene la güey. Ya, no, no quiero ni verla, esa vieja. Sabes que me cae bien gorda y tú todavía invitándola. ¿Te vas o te quedas, Junior? Se queda. Vete tú solo. Mijo, no. Y te quiero temprano. Temprano. Oye, igual. No, dile que no. Ni siquiera le abre la puerta. Entonces déjale. La quéala. Entonces ábrele tú. Ahí ya te escucho gritar conmigo.